bienvenidos a yo fútbol el canal de la información del fútbol ecuatoriano bienvenidos a las noticias del fútbol ecuatoriano si eres nuevo visitar este canal te recomiendo suscribirte y si tú no te suscribes tu equipo descenderá a la serie b el año 2024 te recomiendo dejar tu like así tu equipo será campeón de la liga pro 2024 extremo por derecha de 23 años es nuevo refuerzo de lorence 2024 cristian barros es nuevo refuerzo de lorence 2024 uruguayo de 23 años extremo por derecha es nuevo refuerzo de lorence 2024 tiene 23 años y viene procedente del river play de uruguay gentes oficial gente yo jairo si fuente es nuevo refuerzo de universidad católica 2024 gente si el delantero ecuatoriano de 31 años es nuevo refuerzo de universidad católica 2024 ha pasado por barcelona delfín y su último equipo augas el nuevo refuerzo de universidad católica 2024 gente si el degollador si fuente vuelve a su casa después de 6 años vuelve el delantero ecuatoriano a universidad católica 2024 oficial gente marcelo melis argentino de 31 años mediocampista es nuevo refuerzo de 31 años es nuevo refuerzo de mle20 24 gente si mle tiene nuevo refuerzo 2024 mediocampista argentino de 31 años es nuevo refuerzo de mle2024 y citan y el tiene reemplazo para aníbal chalá y es gustavo cortés refuerzo 2024 2024, viene procedente de Independiente del Valle, sí, Gustavo Cortés, es el nuevo lateral izquierdo de MLE, 2024, jugador de 26 años, es el nuevo refuerzo, 2024, en Barcelona, 2024, estaría muy cerca de cerrar contrato con Barcelona por cuatro temporadas, gente, sí, Cristian Solano, ecuatoriano, de 24 años, muy cerca de cerrar con Barcelona, 2024, extremo por izquierda, muy rápido y muy talentoso, estaría a pocas horas de cerrar su contrato con Barcelona, 2024, defensa que busca a Barcelona para la temporada 2024, Joniel Chalá, jugador de 23 años, ecuatoriano, su último equipo nacional, tiene 23 años y estaría muy cerca de cerrar con Barcelona, el segundo es Frank Inguerra, ecuatoriano, de 31 años, defensa central, Arturo Vidal, estaría muy cerca de cerrar con Barcelona, 2024, defensa central, ha pasado por Liga, Universidad Católica Nacional, estaría muy cerca de cerrar con Barcelona, 2024, Frank Inguerra, muy cerca de ser refuerzo de Barcelona, 2024, Arturo Vidal, suena como posible refuerzo 2024, por otro lado vi que Arturo Vidal sería la posible estrella invitada, 2024, Arturo Vidal, de 36 años, chileno, suena como posible refuerzo 2024, Arturo Vidal, te lo leo en los comentarios, quieres verlo Arturo Vidal, jugar la noche amarilla o ser jugador de Barcelona 2024, Atención amigos, la opción de Arturo Vidal, que está sonando para Barcelona, les confirmo porque lo he averiguado, es 100% real, hay otros clubes interesados, pero con Barcelona ha tenido conversaciones, y aunque no se lo crea, están bastante avanzadas, No estoy diciendo que va a llegar, porque hay otros clubes grandes del continente que también lo quieren, está complicado, pero han conversado, y bastante, ¿Qué opinan ustedes de la llegada de Arturo Vidal, si es que se da para Barcelona Esporte? El primer jugador de Barcelona 2024, Uruguayo, de 27 años, es el nuevo refuerzo de Barcelona 2024, muy rápido y muy talentoso, llega como nuevo refuerzo 2024, llega como agente libre, y llega por una temporada a Barcelona, es por incluir, el nuevo lateral 2024. ¡Gracias!